Cómo hacer un sombrero en FC24. Si quieres hacer un sombrero, en este vídeo te voy a enseñar varios tipos de sombreros para que los hagas. Primero te voy a enseñar lo más sencillo que sería hacer este o también puedes hacer ese. Después el otro más complicado sería este. Mira, el primero de todos simplemente con el joystick derecho le das hacia la espalda del jugador y luego hacia delante, hacia la dirección a la que vas corriendo. Harías así. Ese es el más sencillo de todos. Después, bueno, el otro también es muy sencillo. El otro con el L1 lo mantienes pulsado, que yo en el L1 tengo el botón de desmarque. Pulsas L1 y le das al joystick derecho hacia delante, lo que ha pulsado. Así sería. Y ahora el otro, que es muy parecido, es, te voy a acercar el mando, mientras vas corriendo, el primero era hacia atrás y hacia delante. Vale, pues le das hacia atrás, hacia delante, lo que das un poquito pulsado y luego le vuelves a dar otro toque. Le tienes que coger el truco. Decirte que cuando digo hacia atrás y hacia delante me refiero siempre hacia la espalda del jugador o hacia el frente del jugador. Vale, entonces sería. Vale, y así sería. Así es como puedes hacer un sombrero en FC24. Si quieres más tipos de sombrero, déjame un comentario y si tienes alguna duda sobre cómo se hace cualquier cosa en FC24, déjamelo en los comentarios y te intentaré ayudar. Vale, te veo en la siguiente. Dejame un like y suscríbete. Hasta la próxima.